Cómics, cine y videojuegos se reúnen desde hoy y hasta el domingo en la convención de este tipo más grande de Chile, la Comic Con. Así, en el espacio riesgo de Santiago, los amantes de estos medios podrán encontrar durante tres días todo tipo de merchandising, actividades y competiciones en las que compartir su pasión con otros fans. El productor de la Comic Con, Roberto Reyes, explicó que la gran novedad de este año es el concurso de cosplay en el que los participantes buscan llevar la mejor caracterización de sus personajes preferidos. De hecho, este año, en el 2015, instauramos el primer torneo internacional de cosplay y están obviamente viniendo hermanos de Perú, hermanos de Argentina y, por supuesto, en el jurado internacional hay miembros de esos países, además presidido por la Bumpy, esta famosa cosplayer norteamericana. Además, este año contará con la participación en paneles de actores de la talla de Chad Coleman, que interpreta a Tairis en la serie Working Dead, o de Ray Park, que dio vida al Sith Darth Maul en Star Wars. También está confirmada la presencia del ilustrador David Joy, responsable de la novela gráfica V de Vendetta. Todo alicientes con los que la organización espera convocar alrededor de 30.000 personas en esta edición. Algo que para ellos sería un empuje para confirmar un nuevo evento que tendría lugar en menos de un año para alegría de todos sus seguidores.